Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del blog Fotografía Inspiradora. Soy Santi Sander y en este vídeo vas a conocer cómo sujetar bien tu cámara para conseguir fotografías muy nítidas y lograr disparar en situaciones de poca luz. Este vídeo puede parecer algo básico, pero no lo subestimes, porque seguro que te puedes llevar algunas ideas clave que podrás utilizar siempre que cojas tu cámara y salgas ahí fuera a fotografiar. Sujetar bien la cámara es algo más que sostenerla con las manos. Para coger bien una cámara reflex, lo que tenemos que hacer es con la mano izquierda agarrar bien el objetivo y con la mano derecha sujetar bien la empuñadura. Para asegurar una buena estabilización debemos agarrar bien con la mano izquierda el objetivo, siempre cogiéndolo por debajo y el codo del brazo izquierdo apoyarlo bien en la cintura. Y para disparar en vertical solo hay que girar la cámara 90 grados para seguir manteniendo el objetivo encima de la mano izquierda y el codo como si fuera un robre apoyado en la cintura. Y la mano derecha queda encima de la cámara. También otra técnica que puedes utilizar para conseguir una mayor estabilidad es no respirar mientras que estás tomando la fotografía. Si estás en una situación de poca luz, te recomiendo que tomes aire cuando vayas a disparar, los pulses, y una vez que lo hayas expulsado, toma la fotografía. Otra técnica que puedes utilizar para conseguir una mayor estabilización es colocarte la correa de la cámara y tensarla dando varias vueltas con la muñeca hasta que consigues que quede la correa bien tensa. Así tienes tres puntos de apoyo. El punto de apoyo del objetivo, el punto de apoyo de la cámara bien pegada a la cara y el punto de apoyo de la correa tensa en el cuello. Es una posición un poco incómoda que a mí no me gusta utilizar porque es como bastante agobiante, pero consigues con ella una gran estabilidad de la cámara. Cuando estás en la calle, otra forma de conseguir gran estabilidad en tu cámara es apoyarte tú mismo en una pared y así consigues que tu cuerpo tenga una mayor estabilidad. O también puedes apoyar los codos en alguna barandilla que veas o un banco y así tus propios codos se convierten en un trípode. También puedes hacer lo mismo sentándote en el suelo. Si te sientas en el suelo y pones los codos sobre las rodillas aumenta tu estabilidad. Por ejemplo, si quieres hacer la fotografía en el suelo puedes colocar los codos sobre las rodillas y así formas un trípode natural. Sujetar bien la cámara y disparar fotos no es una cosa tan sencilla como parece. Si disparamos fotografías con velocidades lentas porque hay poca luz no debemos aplastar el botón cuando lo pulsamos porque el propio movimiento de apretar el disparador mueve la cámara. Por eso cuando disparemos debemos acariciar el botón, presionar muy leve. Incluso hay otra técnica que puedes utilizar que es bastante útil para compensar el movimiento que se produce al apretar el botón. Si te fijas se produce este movimiento. Para compensar este movimiento puedes situar el dedo pulgar de tu mano derecha debajo de la cámara. Así cuando dispares la fotografía con el dedo índice cuando aprietes el botón disparador compensas ese movimiento con el dedo pulgar debajo de la cámara. Algo así. Con esta sencilla técnica y un poco de práctica podrás disparar fotografías en situaciones de muy poca luz. Así que recuerda, consigue una buena estabilidad con tus codos sobre tu cuerpo coloca el pulgar debajo de la cámara dispara la fotografía cuando no estés respirando y aprieta bien la cámara contra la cabeza. Y si puedes, apóyate en una pared, en una columna o coloca los codos sobre tus rodillas o sobre una barandilla o una mesa. Espero que te haya sido útiles estas estrategias para conseguir una mayor estabilidad con tu cámara cuando dispares con poca luz y así consigas unas fotografías mucho más nítidas. Espero que te haya gustado este vídeo y si te ha gustado dale un like en YouTube porque me ayudará mucho o compártelo con otro amante de la fotografía que creas que le puede ayudar. También si quieres hablar conmigo puedes dejarme un comentario abajo y así podemos hablar tú y yo personalmente. Te veo en el próximo vídeo. Que tengas una semana llena de creatividad y grandes fotografías y practiques la estabilidad que puedes conseguir con tu cámara en situaciones de poca luz. Así cuando estés en una situación parecida tendrás una mayor confianza. Te veo en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!